La tarde La tarde tan oscura Tu adiós No lo esperaba El día que era radiante De pronto Se nublaba Y una queja brotaba Desde el fondo De mi alma Pregunté sin respuesta ¿Por qué? Te marchiabas Y comienzo a llorar El cielo Igual que yo Al quedarme tan sola Otra vez Sin amor Están lloviendo Con lágrimas Si el cielo Se queja El cielo Está llorando Lo mismo Que yo Están lloviendo Lágrimas Que yo Que yo Lágrimas 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 Lágrimas